Fíjate bien, en este gobierno, este gobierno, el querido Kakarraki y yo, la vete y pajas con cara de... Así como tú dices, y no te dé risa, este domingo, mi querido saco de pus que nos acompaña hoy, este domingo yo tuve acceso a una junta, a una junta ahí en Tlaquepantla, en Tlaquepantla, tuve una junta ahí en Tlaquepantla con muchas personas que me estaban comentando cómo se está preparando mi querido Carlos Kakarraki, alias el nariz de pan de muertos, el saco de pus que está aquí, y yo, como me dices tú, la vete y pajas con cara de... He estado viendo últimamente, este domingo que acudí a una reunión, allá por donde hay unas amiguitas pobretonas en Tlaquepantla, allá acudí a una junta, a una junta exclusiva, donde me di cuenta cómo este megafraude que está haciendo este gobierno, gobierno federal, megafraude para ganar las elecciones, ganarle las elecciones a nuestra candidata, digo a la doña Gelatinas. Es un megafraude horripilante, inhumano, desastroso, maquiavélico. Mi querido Carlos, mi querido saco de pus, este gobierno no tiene límites, no se los fija, no tiene límites. Fíjate cómo está siendo el fraude, megafraude, este gobierno de Morena, para ganar la jefatura de gobierno y ganar con Claudia. Si me preguntan qué tengo entre los dientes, es que me como lo que me sale de él y se me mancharon mis dientes. Pero bueno, esa es otra historia. Ahí les va lo que yo investigué este domingo en Tlaquepantla con una junta que hicimos. Es grave, gravísimo. Van a juntar todas las credenciales de elector, todas de todo el Estado de México. Fíjense bien, de todas las alcaldías de México. De hecho, el gobierno federal, encabezado por López Obrador, dio la orden de que entren al Instituto Nacional donde hacen las credenciales de elector. Que entren directamente y se apoderen de todas las que ya están imprimidas. Y las que no están imprimidas, que así se las lleven. Porque van a contar los votos de todas esas personas a las cuales les van a quitar su credencial de elector. Fíjate bien, saco de pus y Carlos, cómo se está fraguando este mega fraude para romper el esquema de competitividad de nuestra gelatina con su crucholata. Fíjense cómo es este gobierno de maquiavélico, cómo es de autoritario y cómo es extremista. ¿Hasta dónde ha surgido ese afán de ser protagonista y de ir poder sobre el poder? Es increíble. ¿Les van a quitar a todos su credencial de elector? A todos. Pongan atención. ¿A todos nos van a quitar la credencial de elector? Bueno, a mí no, porque yo ya casi no tengo la del incendio. Yo ya casi tengo la que se expide cuando ya casi, casi cruzas el balón a otro lado. Entonces, les van a quitar su credencial de elector. Van a encerrar a todos los jóvenes menos de 18 años en sus casas, en anexos, en cárceles, con el afán de que cuando salgan a votar, las mismas patrullas los vistas de policías. De militares, de guardia nacional, de policías auxiliares, de enfermeros, de médicos, de médicas, de enfermeras, para que vayan a votar todos masivamente por su cocholata. Cuando estén votando, ahí mismo se les va a entregar su credencial. Fíjate, Carlos, como yo solita, Betty Pajas, la cara de... Hice esta investigación, solita, donde me adentré muy adentro y a lo de adentro, donde va a ser el megafraude. ¿Megafraude? Que no lo merece México. Porque tenemos la mejor candidata autóctona, ¿sí o no? Tenemos la candidata autóctona. Tenemos una candidata que viene desde abajo, que es indígena, que comió de la basura. Una candidata que vendió jaletinas para sacar a su familia adelante. Una candidata que sufrió golpes en la cabeza, parte de su padre, que era alcohólico, marihuana, mujeriego y violador. Eso es, eso era su padre. Y ante todo eso, esta doña jaletinas se supo reponer vendiendo jaletinas, haciéndose millonaria y sacando a su mamá adelante. Construyendo, fíjate bien, fíjense bien, saco de pus. Mi querido Carlos y yo, Betty Pajas, la cara de... ¿Sí? Compuso casas. Porque su padre nunca le ayudó a construir ni un edificio, ni un ladrillo. Pero ella siendo ingeniera, se las ingenió para ingeniarse. Cuando se ingenió, la ingeniería. Y ahora en esta ingeniosa, es ingeniera. Y ella, ya lo dijo, en Guadalajara, no se le va a caer el metro. ¿Por qué? Porque ella le va a poner ladrillos del bueno. Y si no, le puede poner adobe. Ella sabe, porque ella es ingeniera. Y ella sabe cómo hacer las cosas. Pero ante este megafraude, que está haciendo López Obrador y toda su comitiva, ya la puse alerta. Y le dije, jale. Dijo, perdón, ¿qué quién habrá? Dije, yo, soy la Betty Pajas. Dijo, a la caja de fundillo. Dijo, sí, para alertarte que te están haciendo un megafraude para que pierdas masivamente. Y así, Morena se perpetue en el gobierno. Esto es inaudito, Carlos. Debemos pararlo. Debemos detenerlo, saco de pus. No hay otra forma más que denunciando en la ONU, en la OTAN, en todas esas instituciones que han apoyado a México. Hay que ir con el príncipe Carlos, con el otro Carlos, con quien sea, para que esas elecciones no se lleven a cabo. Yo, solita hice la investigación. Betty Pajas, con cara de, hice la investigación para nuestro programa. Nuestro programa, nuestro programa, mierda típica, donde nunca mentimos, simplemente no queremos decir la verdad.